David, grábenos, grábenos. De hecho, le iba a buscar antes de cualquier cosa. Déjeme ver, porque le vamos a hablar del auditor, del auditor superior de la Federación. Ese señor que gastó, bueno, a nombre de todos los mexicanos, más de dos millones y medio en la remodelación de lujo de sus oficinas. Ese señor que, pues, dio a conocer una serie de datos incorrectos y que luego se tuvo que, pues, retractar de sus dichos, ¿no? Sobre el gobierno federal. Por eso le estamos buscando aquí más información. Pero lo que le vamos a comentar es que otra auditora, la ex-auditora, Muna Dora Buchajín, aseguró que David Colmenares, el auditor superior de la Federación, pues, llegó a ese puesto gracias a Carlos Salinas de Gortari. Imagínese, qué grueso. Le voy a compartir, pues, una información que emiten desde Sin Embargo MX por este programa que tienen ahí los periodistas con Álvaro Delgado y con Alejandro Páez Varela. Miren, dicen en Sin Embargo MX que Muna Dora Buchajín, ex-auditora forense y experta en investigación anticorrupción, afirmó que a David Colmenares, a su llegada como titular de la Auditoría Superior de la Federación, lo que menos interesaba era ir a tomar posesión del cargo. Y en su lugar, acudió a agradecer al expresidente Carlos Salinas de Gortari por su apoyo para encabezar esta dependencia. No, no, no. Cuando a él lo nombran, un jueves, creo, de que 16 de marzo, llega el martes siguiente. Lo que menos le interesaba era ir a la auditoría a tomar posesión, porque de inmediato fue agradecerle a Salinas su apoyo y le dijo que contara con él. Entonces, se fue a hacer la vista, la visita de las siete casas con todos los que lo hicieron. Ya creo que son las visitas de las doce casas, ¿no? No sé. Recordó en entrevista para el programa Los Periodistas, que usted sabe, conducen ahí, es lo que dicen en Sin Embargo, ¿no? Conducen Alejandro Paez Varela y Álvaro Delgado, los periodistas. Buchajín detalló que Colmenares está agradecido con el exmandatario, ya que está a la mano de su concuño, José Antonio González Anaya, pero también al expresidente Enrique Peña Nieto, quien puso en línea a todos los demás diputados, eran la mayoría, sin ellos no llega jamás, y Morena le ayudó al pan. Era muy poquito, dice Buchajín. De hecho, hay un tuit en el que dice, un pillo menos, lo denuncié, G.L. Duvenard, ante la Comisión de Vigilancia, bueno, Ignacio Mier, por fabricación de pruebas para acreditar que abandonó el trabajo en la Auditoría Superior de la Federación, documentos elaborados, dice, mire, se me acaba ahí, para engañar a la autoridad y que son diversos a los hechos acreditados, lo corrieron. Bueno, es que me parece que Muna Buchajín, con todo y que tiene PhDs y eso, en sus redacciones medio, y en su forma de expresarse, no sé, ¿no? Como que es un poco confuso lo que está planteando. Pero bueno, dice, dice, sin embargo, sobre el cómo es que Colmenares se sostenga al frente de la auditoría, o se sostuvo, la experta señaló a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación que pese a que cuenta con las facultades de llamarlo a cuentas de pedir, de investigar, está a cargo de otra persona de Puebla, el auditor de Rafael Moreno Valle, y dijo, Buchajín, y te das cuenta de las ligas que tienen que ver, son las ligas que se encubren todos, son los mismos, no hay independencia y no hay autonomía, el fondo es ese externo. Asimismo, comentó que al auditor, lo que siempre le ha interesado y es simple y sencillamente sentarse a comer o cenar con los gobernadores. Algunos de ellos me lo comentaron en su momento cuando me dijeron, oye, te invitamos a este evento y demás, pero inmediatamente vino Colmenares a reclamarles. Fíjate el nivel de reclamarles porque me habían invitado queriéndome cerrar las puertas, pero por supuesto que nadie se quiere pelear con él porque ni saben auditar, esa es la otra parte y nadie quiere broncas, añadió Buchaín, quien subrayó que un auditor debe guardar la distancia precisa de esos poderes para ser independiente y objetivo en sus revisiones, actitud que no corresponde a Colmenares y que otros aprovechan. En lugar de estar viendo o realizando o tratando de que rindan cuentas los funcionarios, hacen reuniones a puertas cerradas, no invitan a las personas, no supimos qué pasó con la investigación del aeropuerto y todos se cobijan porque todos tienen complicidades que llevan una a la otra y lo que les preocupa es tener un sueldo y estar posicionados, esa es la realidad, sostuvo la experta. Todos han sido cómplices, hay conflictos de interés, hay actos de fraude procesal donde le mienten a las autoridades, hay toda una relación donde se pelea el coto de poder para decir a quién le solventó y a quién no, a quién investigó y a quién no, ahondó. Dicen en Sin Embargo MX que Munadora también se refirió a los grupos de influencias de los que dijo es la historia de la vergüenza legislativa, ya que si las personas llegan a ser o sentirse libres es porque están cobijados por la impunidad, eso les permite sentirse fuertes, encausan su lucha contra las personas que levantamos la voz, los que investigamos y los que hacemos las cosas para revelar lo que sucede. Y bueno, este lunes Gerardo Lozano Duvernard, ese es el que se refería, imagínense, es que todos tienen unos nombres acá bien de alto pedorraje, ¿no? Que no uno conoce, ¿no? No son Antonio Ruiz o don David el Grande, no, 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 no son Muchaín, Duvernard, Colmenares, pero bueno, qué bueno que Muchaín esté dando a conocer este tipo de cosas. Dice, este lunes Gerardo Lozano Duvernard, auditor especial de cumplimiento financiero de la Auditoría Superior de la Federación, presentó su carta de renuncia irrevocable por desacuerdos con las modificaciones al reglamento interior. Lozano agradeció al titular de la Auditoría Superior de la Federación, pero en unos momentos le vamos a comentar otras declaraciones que hizo David Colmenares Páramo por la oportunidad de trabajar en esa institución y le deseó mucho éxito en el camino que le falta por recorrer frente a la Auditoría Superior de la Federación. El pasado 3 de noviembre, el ahora ex auditor de la Auditoría Superior de la Federación había denunciado el cambio del reglamento interno que impide que su área presente denuncias por malos manejos, lo cual dijo fomenta la opacidad y discrecionalidad en el organismo. Y lo más importante de todo le digo, Colmenares fue señalado recientemente de ser beneficiado con una oficina fantástica en la Auditoría Superior de la Federación y que ya vive ahí. El presidente dijo, bueno, no hay tanto de malo porque yo vivo aquí en Palacio Nacional. Bueno, imagínese usted, el presidente toma de buena fe que David Colmenares viva en la Auditoría Superior de la Federación diciendo, no, pues lo hace para trabajar. Aquí la doctora Buchaín asegura a Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela que, pues, el tipo se la pasa de cena en cena, de cena en comida o comida en cena con los gobernadores y que, pues, audita nada, ¿no? Es solamente puro contacto, puro poderío ahí, ¿no? Entonces, pues, nada más, además de todo, lo que se denunciaba es que le remodelaron esa oficina que tiene para hacer la departamento con hasta 2.6 millones de pesos. Imagínese usted, regadera, tiene esa, dice, miren, aquí le voy a poner, regadera, closet, vestidor de lujo, ¿no? O sea, no, 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 el absoluto lujo con colmenares, ¿no? Y hace, hace algunos meses, hace algunos meses, pues, se dio a conocer, y déjenme, le estoy buscando bien la información para que no la deje yo a usted en ascoas con esto, pero hace unos meses se dio a conocer una información errónea y que simplemente manchó a la actual administración, el gobierno del presidente López Obrador. Le estoy buscando qué información fuese, me acaba de pasar, hace algunos meses, le, pues vamos, se tuvieron de hecho que retractar en la Auditoría Superior de la Federación, ¿no? y de hecho se hablaba de que, pues, se exigía la renuncia a David Colmenares, ¿no? Pero, no le encuentro exactamente cuál fue el tema, qué fue lo que se inventó David Colmenares y luego salió, no, pues es que sí, este, nos equivocamos, ¿no? Así, entonces, ¿cómo que se equivocaron? Sí, y luego, como, como, como rectificaron desde la oposición, dijeron, no, es que esa, esa Auditoría Superior de la Federación, le, eh, aquí está, creo que es este, creo que es este, irregularidades y deficiencias en ejercicio de la función pública, sí, sí, exactamente, se planteó hace ya varios meses que había irregularidades y deficiencias en el ejercicio de la Secretaría de la Función Pública, ¿no? Así como otro tipo de cosas y luego, bueno, dijeron que no era así, ¿no? que se habían, pues, que habían quedado mal y se quedaron en, 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 inconsistencias, de hecho, en el cálculo, ah, 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 no, 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 ya está, perdóneme, le voy a, le voy a ofrecer una disculpa a usted, ya lo encontré, es que ha hecho una serie de situaciones ahí en la auditoría que son como que chistosonas y mire, así lo decíamos en ese entonces que se la habían, que se la habían succionado, en ese entonces. La auditoría superior de la federación aseguró que el cálculo de la, del coste de la cancelación del aeropuerto de Texcoco había sido fantástico, ¿no? que había sido, se habían gastado millones y millones de pesos en la cancelación del aeropuerto de Texcoco y días después reconocieron que había inconsistencias en ese cálculo y se disculparon, ¿no? Imagínese usted, se disculpó, no, pues discúlpenme, no, no fue así, dijo Colmenares. De ahí, en la oposición, los fachos, los conservas, salieron con que el presidente López Obrador, él tenía a Colmenares qué decir y qué hacer y etcétera, ¿no? Que era, pues su empleado y no sé qué, pero ahora lo que nos dice Buchaín es que Colmenares no es empleado de López Obrador o del gobierno de México o de la Auditoría Superior de la Federación, es empleado de Carlos Hernández de Gortari, una vez más la oposición queda, quedan como verdaderos pendejos en la oposición, los conservadores, con qué cara quedan estos señores y mire, le voy a pedir a don David